Bienvenidos a hoy, hoy es un día especialmente agradable y placentero para todos los que componemos el Ateneo, porque vamos a presentar la ópera prima narrativa de nuestro vicepresidente Antón Sena, al que todos conocemos como poeta, pero no tanto como narrador, y es un excelente narrador, un excelente articulista también, de prensa, y aquí en este del sueño y el ser, pues ha recolectado y ha ido preparando una selección que no va a dejar indiferente a nadie, lo aseguro, de sus relatos, y yo siempre digo que Antón Lucena es el escritor más valiente que conozco, porque es el que sabe plasmar todo lo que huye por su subconsciente, todo lo que huye por su interior, por sus nervios, por su alma, en forma de relato, dice un relato muy descarnado, muy directo y muy agresivo muchas veces, entonces yo creo que es una forma muy interesante de escribir, yo he intentado todo esto que estoy diciendo, plasmarlo en un prólogo que he titulado Un cristal roto en mil pedazos, voy a leerlo antes de dar paso a los otros componentes de la mesa, que nos acompaña Leonor y al señor, Patricio González, y luego otros invitados que van a ir ocupando en ellas sillas vacías, que también van a entrar en vivo, Un cristal roto en mil pedazos. Antonio Lucena no es uno ni único, Antonio Lucena es legión, Antonio Lucena no es siempre masculino singular, Antonio Lucena es a veces femenino, plural y a veces neutro, puede ser hombre, hombra y hembra, dentro de su misma aparente fisonomía inalterable, Antonio Lucena tiene el don, el cruel privilegio de desdoblarse en muchos seres y estados, y nunca está solo en su cerebro, es como un cristal roto en mil pedazos diferentes que llevan todos sus nombres y sus apellidos. Antonio Lucena es esquizofrénico y nunca lo ha legado, es más, ha convertido su enfermedad en su silla de identidad y se siente dichoso de ser diferente, porque aunque le reporte dolor y sufrimiento, también le proporciona llaves para abrir cofres secretos dentro de su mente, pasaportes para lesiones arcanas del espíritu y salvoconductos a misterios insondables. Antonio está lastrado por su enfermedad en algunos aspectos de la vida, pero en otros se saben privilegiados. Un superdotado que alcanza cotas y metas vedadas para los cuerdos aburridos que dominan el mundo y lo llevan a la locura. Antonio su locura le ha llevado a una estabilidad preciosa y precisa, a un equilibrio maravilloso aunque frágil, a una cordura rica en matices y profundas vivencias, que lo convierte en un escritor audaz, arriesgado y sorprendente, que coquetea continuamente con la blasfemia y la violencia, pero que lo único que hace es sugerir otras interpretaciones posibles de un mundo que ya no se han organizado desde fuera y cuya reformulación es factible desde la privilegiada tal área de su enfermedad, que le dista otras coordenadas plausibles, aunque incómodas para los inmovilistas. Antonio Lucena no cree en un dios exento, puro, uno y grande, sino en muchos dioses que se entremezclan, se confunden, se desdoblan e interactúan entre sí, por ello no hay religión alguna que le convenza, puesto que su verdadera fe es en la vida en toda su contradicción, en toda su paradoja, en toda su complejidad imposible de descifrar con nuestras mentes limitadas. Con todos estos ingredientes Antonio ha escrito un libro de relatos que te agrede con sus preguntas sin respuesta, con sus dudas y miedos, con sus certezas desconcertantes y con la multiplicidad de sus conclusiones. Un libro que te apabulla, que te provoca la reflexión y el centrifugado de la mente hasta un reformateo necesario y balsamo. Un libro que te incomoda y te lleva a los abismos más inquietantes. Un libro que te desborda porque te hace iniciar un viaje iniciático a tus miedos y a tus dudas, a tus más primitivos instintos y perversiones, a tus más imposibles sueños, a la raíz primigenia de tu identidad. Yo soy otro desde que leí del sueño y el ser. Soy más flexible en mis creencias, más maleable en mis dogmas, más abierto a otras opiniones, más crédulo en maravillas y hecatombe, más transparente, pero también más arcada. Y el amor ha sido el detonante de que muchas de esas puertas que permanecían cerradas hayan sido exploradas por el autor que ahora sabe mucho más que antes de misterios y de experiencias. Y es que la mente de Antonio está más desarrollada que la de los que nos creemos sanos y cuerdos. Queridos lectores, dejen la mente en blanco y despójense de todos sus prejuicios y sus ataduras atávicas, de sus dogmas de fe y de sus certezas. Ya nada es lo que era. Antonio Lucena va a remover su universo y sus vísceras y a meterles en vena el virus de la duda y la entropía, de la inseguridad y el espejismo. Y nada en su mente quedará a salvo del debate. Si no están dispuestos a transformarse como personas, a reciclarse el intelecto, a sentir el vértigo de que todo lo que creíamos evidente sea mentira, cierren inmediatamente el libro y abranlo solo cuando estén dispuestos a reformatear su mente y a matar a sus héroes, santos, vírgenes, de niños o dioses. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar la palabra a mi amigo Patricia González, que es una persona muy ligada a Antonio Lucena. Hay una empatía muy importante entre ambos. Siempre han estado cercanos en los encuentros que hemos tenido y la verdad es que a mí no podía faltar en esta mesa, me digo, para ti. Buenas tardes. Efectivamente yo no podía faltar hoy, sobre el día de Antonio ayer, la mañana que fue en un momento. Además me aplazo nuevamente la paspada, la paspada de León, me encanta que yo haya recibido. Yo simplemente, el prólogo de Juan Emilio ha sido tan maravilloso, que no voy a apuntar en lo que ha dicho él, pero sí le voy a leer el relato a los mares. Como un mar en mi tiempo, al lado del mar de mi infancia, donde me zambullía y me alegraba la alegría. Entre el Mediterráneo y el Atlántico, creando playas de sueño, cuando yo aún rezaba a un Dios creado de esperanza. Vanas hoy convertidas en un desierto. Sobí ahí a los arrecifes a pensar, mientras jugaba. Y aquellos sueños soñados son hoy mis perdidas esperanzas. Pero empiezo a hablar del mar, de mi mar, de mi playa. Soy poeta, malo o bueno, de silencio y de esperanza, de blasfemia y de tierra. Soy mi mar y no me encuentro. Siempre mirando al mar. Recuerdo. Niño, yo perdido entre olas de nostalgia, de baladas ilusiones. Habrá cuetas mejores que te canten mejor que yo. Pero tú me distes amor y tus olas me hablaban de flores. Dentro de mi agonía hay un mar de fantasías que me matan a dolores. Pero no es mi mar el que veía en aquella tarde sombría y que me hablaban de amores y devuelven mi alegría. Estoy buscando una rima que me hable como el mar, siempre quieto, en movimiento, sin dejar de meditar. El pensar no me lleva a ninguna parte donde no pueda llegar. Siempre del mar, mi mar, tu mar, allá lejos, con barquillas a la deriva, sin saber con quiénes van. Yo, pescador de lucero, escuché un día un tequiero que venía de la mar. Desde entonces estoy buscando aquella playa perdida, con huellas de gaviotas en la orilla de Lundirá. Recuerdos de mis padres. Qué feliz me hacéis ahora pensando en aquella mar. En aquella luz cuando el sol se ponía allá por el poniente de donde venía la brisa, que se juntaba con el recuerdo de otro mar. No sé si podré terminar, dice Antonio. Hay un mar de la esperanza, un mar de la realidad y un mar en el que sueño que está más, más allá. Allí donde llegue la última hora de mi alma porque en él he de terminar. Entonces saldré de un sueño a la vela de la realidad. Porque el mar con el que sueño es como una estrella en un charquito en la arena y es un mar que yo no encuentro. Tan grande el mar y yo tan pequeño. El charquito que deja en la orilla del mar cuando se aleja, en el que me quiero mirar y en él deja la luz la luna y las estrellas y allí yo quiero estar. Pero no me deja ver lo que quiero. Lo que veo no me gusta porque a mí me veo y me gusta no ver la inmensidad. Aunque también soy inmenso, pero para mí adentro, no como mi mar, siempre rezando a Dios en de verdad. Tan solo como el mar me siento, oh mi amarga soledad. La canto de noche y día y solo el mar la escucha ya, pero no me contesta. Calla, me habla de lo que no sé hablar. Me dice lo que callo, lo que no quiero escuchar. Me dice, me lo dice con su son y con su rima. Yo entiendo su cantar. Viejos sirvientes tiran de redes en alta mar y van robándome te quiero que viene de aquí de allá. El peñón embudece y grito hacia el librantá. Ceuta se sorprende y me manda a callar. Hay un poeta del sur, allí en África, donde termina el mar, que está cantando lo mismo, lo mismo que yo, callo al hablar. Canta la ola y la tierra se pone a llorar. Las lágrimas que viernes se confunden con la sal. Y son agua con el agua, sale la sal y la tierra llora y llora y el mar no para de cantar. Como yo con mi alma que nunca paro de hablar. Los viejos sirvientes quieren robarme lo femenino y las bolas van y vienen y no llegan a su destino. Sirvientes, los viejos, quieren que dame a la mar en masculino. El mar, la mar. Uno es lo mismo. No somos un solo mirar. Un mismo canto distinto. Yo soy dos. Uno que mira y caña y otro en cada línea. Es lo mismo y yo es lo mismo. No son lo mismo las aguas, aunque con colores distintos. Vas a mar, crea mar. Voy y vengo por la orilla. Huellas de gaviotas me guían y no sé hacia dónde van. Se mezclan y me pierden. Van y vienen como a las olas del mar. Mar, todo mar. Mar solo. Mar que miente. Mar que quiere la gente que su tumba sea la mar. Me gustas cuando te enfureces porque gritas, porque ofreces una infinita verdad. A un cielo te parece con tu clara bondad. La tumba de los que creen en el más allá. Tumba de marineros, de inmigrantes, de piratas bandoleros que amaron la libertad. Allí es donde yo voy. Allí es donde he de llegar. Qué verde con el poniente y qué azul en mi mirada. Qué furioso con el levante cuando llora y grita. Yo, yo soy y sé la hora cuando murió el Señor, porque la luna me manda y soy amigo del sol. Recuerdo lo que me han dicho. Me han hablado de amores, de sufrimiento y de sacrificio. En mis aguas ha habido mil batallas. Soy un nicho donde descansan en silencio. Gente que mucho quiso. Cartaginese, romano y fenicio. Todos por mí pasaron. Todos por mí se hizo. Ahora pasan en panderas aquellos sabios que antaño cruzaban el mar en cadera. Con cruces los recibimos. Ellos que llevan media luna por bandera. Vienen pidiendo pan, los que en su tierra les niegan. Vienen. Algunos se los tragan el mar y solo dejan sus huellas estadísticas que llegan el cielo para descansar. Son soñadores de Rivera. Poetas de sueños que Alá, en vez de darle vírgenes, les dio sirenas. Se niegan a mirar el miedo. Son que hicieron el mundo de rodillas. Hoy se les pide papel. No es libre la semilla y cae y germina del suelo y después el hombre trilla. ¿Por qué le negamos el sueño? ¿Por qué no vimos las rodillas? Hay un solo Dios en el cielo al que tendremos que darle cuenta bajo un día. Nos señalará con el dedo. ¿Por qué no le daste a tu hermano cuando su mano tendía? Había un mar de por medio, diremos. Un mar sin dueño que se repartía a hombres. Esta es mi orilla, esta es tu orilla. Mientras, bajo la luna, cultivos como las sombras, algunos hombres corrían y cuando encuentran a una mano, besan sus pies y sus manos como a un Dios que les nombra. Muchos no lo consiguen y su cadáver en la arena nos da pena, pero la vida sigue. Tiente la mano a tu hermano, no la triñe. No dejes que la xenofobia te triñe. Sé humano. A veces, por ello, quiero ser un mar de lágrimas, pero el verdadero mar me calma y se convierte en suspiro y miro las palmas de mis manos y no hago nada. Solo escribo y escribo para aliviar mi alma. Por un rato he hablado de mi mar y del mar de mi infancia que ya se ha hecho viejo y le ha crecido la barba. Dos mares que todos lo saben, que todos lo entienden, pero que no hablan. Dos mares que se entienden. Dos mares de España. Sabe mucho de eso. Bueno, seguidamente vamos a dar paso a Leonor Villaseñor, que es autora de la contada, autora también de mi pílogo precioso, y autora de esta exposición que adorna tan naturalizamente las paredes de nuestra casa y que no puede faltar en la presentación del libro de Antonio. ¿De honor? Bueno, pues yo quiero decirle que es un hombre maravilloso y que es muy bien. Y voy a hacer, he escrito un recopilatorio del libro. Es una persona que describe sus relatos como algo superior a sus miedos. Habla mucho de Dios. Lo tiene presente como si fuese algo suyo. Describe sus relatos que no tienen límites, que se sienten como en la cárcel, sin guardianes, sin carteleros. Habla de su libertad. También dice que quiere amar a todas las cosas. Habla de su soledad, que es parte de su universo. Rompe los espetos. Morir sin antes haber vivido. El cuerpo. Cansado estoy de escuchar de alma, de escuchar preguntas. Cansado de suicida, de deseo cansado. También habla del silencio, como pena y dolor. Y a la palabra, con sentimientos. El silencio es bello. Vuela la luz en el silencio. Y escucho su silencio. No rompo mi silencio, no rompo mi silencio. Y el silencio se rompe, se rompe cuando piensa. Habla de su ángel. Aquí en la tierra pasa un desapercibido por la gente. Entonces habla, que susurran como el viento. Te cuida y ayuda. Es un misterio de sueño con el sueño. He allí, dice, los sueños no dan felicidad. Si tú estás más allá del sueño. O eres real. Tan real como el sueño, en realidad, ¿qué quedará de él? Se pregunta. Nada. Solo un infeliz. María de Bordara, que tuvo una enfermedad vital. Pero su enfermedad le ha enseñado tal como es. Como es él. En el tribunado. Habla en concreto de su pregunta. ¿Quién es él? Le daña tanto el día como sus tinieblas y sus sueños. Para él solo son esquinas amarras que se clavan en su alma. También habla de la piedra reina. Dice, que paseaba tristemente por el barco, como solía y su muerte. Se pregunta. ¿Por qué se caen las hojas en otoño? ¿Y por qué su tristeza? Y su tristeza la hacía llorar. Muchos de nosotros lloramos por nuestra tristeza. Gracias. Había leído. Del sueño y del ser. De Antonio Manuel Vicena. De Antonio Manuel Vicena. Es el dolor de esa coro de su tierra andaluza. Sus relatos tienen la presencia de su tristeza y su miedo. Busca la realidad en cada página. Escribe. Por realidad, con la fuerza herida. Por sus sentimientos. Sus relatos se sienten arropados. O quizá de nudo. Por su mirada a la vida. Con su musa. O tal vez su sueño. Viaja a lo desconocido. O evidente. Cada palabra escrita es un sufrimiento. Escribe en cada página como algo vivo. Sus relatos, a mi parecer, son maravillosos. Por escribir algo que no se conoce. Que cada palabra escrita tiene su lugar en cada ocasión. O en lo que no. Escribe en la vida o la muerte como algo superior a sus miedos. La vida se refleja en sus escritos. En cada uno de ellos. Como quiere vivir en el camino de la esperanza. En el sueño de la realidad. Lo real o lo que vean. La vida es como el principio de sus sueños. Y su silencio o la muerte es desmumiente de sus dones cotidianos. Escribe su relato con misticismo. Algo de alucinado con su enfermedad. Cosa que comprende o le pido. Pero una cosa no quita la otra. Para saber expresar y contar lo que él tiene. También es un gran poeta. Como describe en su primer poema de lo publicado. Entregado sin olvido. Tiene la libertad para caminar con el paso fuerte hacia su universo. A carizar cada poema. Esto está en una de sus páginas. Y cuenta su silencio. Silencio que matan. ¿Acaso este es mi destino? Demuestra mucha lucha interior. Por su miedo. Siendo una persona capaz de escribir estos relatos y mucho más. Dios también está en su página. Por su fe hacia la cosa bella. En el camino de sus obras. Se describe cada sentimiento. Es el autor que busca para sonreír la tristeza. Con capacidad la voz del artista. Gracias. Bueno, esta tarde, esta mesa, la que estamos, estas personas que estamos aquí, tiene que ser mucho más larga porque presentar un libro de Antonio es para los socios del Ateneo algo muy bonito, muy interesante. Así que quiero que vayan aportando por sus palabras a algunos de los socios del Ateneo. En primer lugar, con su secretaria, Lulia Ruiz. Gracias. Cuando bajo unos días me dijo Emilio que participara en la presentación del libro de Antonio, sentí tofofobia porque ya estaba todo dicho en el impresionante prólogo de Emilio y rematado en el epílogo por si quedaba algo que decir con la inseparable pluma de su media naranja de honor Villaseñor. Como no podía decir que no porque es una persona a la que aprecio y porque me ha encantado su libro, recompuse mi miedo de escénico y empecé a escribir. La explicación era. Decidí componer un poema esquizotínico, que no sea uno y sea único, como lo describe Emilio, el sociólogo, y que además incluyera la presencia de sus tristezas y sus miedos como regata Renor en el epílogo. Así que voy a recitar este poema, cuyos versos están compuestos por la primera frase de cada uno de sus relatos en el mismo orden que viene en el libro, con alguna leve variación. Cuando terminé de escribirlo me di cuenta que había creado un poema cooperativo con todas las personalidades que conforman a Antonio. Con este poema comprenderán que sus palabras son las fuerzas que empujan su destino. Y dije así, del sueño y del ser. Oh, señor, ¿qué hago aquí en esta oscuridad? Cansado estoy de escuchar. No comprendí aquella oscuridad y no sé dónde me encuentro. La oscuridad es agobiante. La herida, inciso contruza, no sangra. He sido elegido. Y, ¿por qué no empezar por él hace una vez? Hubo un mar en mi tiempo, en el que acaso solo escribía del amor de ella, de mí, pero soy pensamiento y dudo de un Dios que no existe. Estoy solo ante ti, hoja en blanco, y escribo en silencio, con pena, con dolor a la palabra. ¿Qué hay después del silencio? ¿Habéis conocido alguna vez a un ángel? ¿Cómo cae la lluvia, amor, aunque el día había sido radiante? ¿Qué quedará de mí, me pregunto? Miradme, concreto, en mi pregunta. ¿Quién soy? ¿Adolf? ¿Pulio? Da igual. Paseando tristemente por el parque, la flor de mi vida empieza a deshojarse. Mi nombre mató a Dios de honor. Gracias. Carmen. Yo desde aquí, porque yo no estoy preparada, hoy es protagonista de esto, y después de todos los que los preciosos me lo has escrito. Y yo nada más es que quiero felicitarte, decirte que el libro que me ha encantado y que te admiro muchísimo y que muchas felicidades. Bueno, yo lo que quería decir también es que me parece una gran persona desde que te conocí. Desde la primera vez que te he conocido, para ti escribo una gran persona formidable, que me encanta tu forma de escribir y que espero que siga escribiendo muchísimo para el deleite de todos los que estamos aquí, que no lo voy a hacer. Muchas gracias. Yo también se lo quería estar leído aquí porque tu libro, que me lo enseñaste, pues no he tenido la oportunidad de leerlo todavía. Pero sí que te quiero dar mi enhorabuena porque eres una de esas personas con una sonrisa franca, con una sonrisa limpia, que cuando me ves siento que realmente te alegra. Y eso para mí me llena mucho de una persona, ya te he dicho que no he leído tu libro, ¿no? Pero pienso que eso se va a reflejar también en él por tres partes de mí. Y que enhorabuena que estoy deseando de leerlo y que tengas muchísima suerte y todo se vaya muy bien a partir de este libro y de ahora en adelante. Y nada, que enhorabuena que estoy haciendo. Gracias. ¿Y algo? Nuestro gran matador también. Pues yo nada más que te voy a decir que ya me impactó tu forma de escribir poesía sobre todo, ¿no? Porque yo ya he conocido que yo no soy muy poeta, no sé a mí, pero el de que por el vivimos en aquel día y los posteriores, ¿no? En el taller de literatura de Adaminio fuiste de las personas que, y yo sin ser, ya te digo, sin ser poeta, de los que tu poesía me llegó, de verdad. Me gustó mucho tu forma de escribir y estoy deseando leer a mi casa para ponerme a escribir, ponerme a leer, porque quiero ver también cómo escribe narrativa, escribir prosa, porque sé que el verso te da de lujo, ansioso por ver cómo escribir prosa, así que enhorabuena y sigue así porque es que solo tienes que mirar alrededor para ver la gente como te quiere por tu forma de escribir. Gracias. Aplausos. 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 ¿Puedo ir a la consultadora? Bueno, si quieres también decirle un poco de piso. Yo, de verdad, me lo conozco poco, pero desde que la conocí, pues es una persona, veo que es una persona encantadora y no puedo decir nada en el libro porque no lo he leído, pero ahora me lo llevaré para poder disfrutar de él. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, que también me gustaría que nuestro Cine de Neo 2013, Emilio Herrera, pues dedicado a las palabras en el canto de Lucena. Bueno.